Ya no recuerdas las tantas cosas que hiciste entonces Como creerte sin teorías cada vez Y hasta decías a ver adelante sin un hombre como Dios Y hasta decías a ver adelante sin un hombre como Dios Y hasta decías a ver adelante sin un hombre como Dios Y hasta decías a ver adelante sin un hombre como Dios